Mauricio Antonio Molina, de 18 años de edad, fue capturado en horas de la tarde de ayer en el municipio de Corinto por el delito de pertenencia a grupos pandilleriles, dice la policía. La policía de Morazán realizó la detención de Mauricio Antonio Molina, de 18 años de edad, de miembro activo de las estructuras criminales que delinquen en el municipio de Corinto. Contra el muchacho había una orden de detención del juzgado de menores por el delito de asociaciones ilícitas cuando era menor de edad. La detención se realizó en el caserío Jalacate, Cantón María Negra, a eso a las 14 horas. Al ser intervenido por las policías que patrullaban en el sector, se constató que este tiene una orden de detención, girado por el juzgado de menores por el delito de asociaciones terroristas, bajo oficio 1073. Es así como se procede a la detención, atendiendo a esa orden judicial, el cual va a ser presentado ante el juzgado de menores, ya que en ese tiempo cuando se le imputa este delito todavía era menor de edad, pero a estas alturas ya tiene los 18 años. El joven Reo se defendió, dijo desconocer los cargos que se le imputan, aunque aceptó haber estado preso antes por resistencia. Sí, en Bejo Inocente. ¿Cómo te llamaste? Mauricio Antonio Molina. ¿Dónde te capturaron? Allá en Corinto. ¿Y nunca han estado preso? No, bueno que sí una vez. ¿Por qué? Por resistencia nada más. El caso queda resuelto con la captura, pues la orden fue cumplida tal como lo dispuso el juzgado, que da seguimiento al asunto, indicó el oficial de policía. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.